Vamos, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 No, fui abajo 3, 2, 1 Esa fue Eso Te nunca he hecho nada, Pablo 3, 2, 1 Muchas gracias a ustedes por haber visto este video Suscríbanse al video, el canal de Internautismo Y los invito a que vean y visten todas estas otras paroles Y en los comerciales Estamos iguales Ya no me señales Bien pagado Cabello más suave Pa' que con más llave Pueblos nacionales